Bueno, Flavio, cuánta emoción y bueno, felicitaciones aquí para Estilosas de Córdoba. La verdad que, bueno, un placer estar con vos. No, un placer para mí, gracias por este premio maravilloso que me dio a todo el jurado y a toda la gente que colma la sala. Yo soy un tipo súper agradecido, dichoso de vivir en mi país y poder ser profeta en mi tierra. ¿Viste? Cuando uno hace lo que le gusta y que la gente lo quiera, eso es lo más lindo que te puede pasar. Nosotros este año tuvimos un placer de Mendoza distinto, muy comunicativo con la prensa. ¿Y por qué no hablamos un poco? Yo te entregué vestuario, hablemos un poquito de eso, que la gente que está del otro lado quiere saber. Me contaste que hiciste los viajes que trajiste y fuiste ahí armando el vestuario, que es hoy por hoy el mejor. Sí, fue un proceso de dos años de viajes, no solamente de la India, sino de Marruecos, de Dubái, de varios lugares, porque yo quería que tenga la esencia realmente de lo que era la India para ser Mahatma. Entonces fue un minucioso, muy rico en texturas, en piedras, en bordados. Era muy importante tener esa esencia y se logró y el premio también lo refleja. Me parece que es un vestuario maravilloso, que están todos los detalles pasando por, obvio, con una locura mía porque no es que hice lo típico solamente, sino darle un vuelo más para lo que yo tenía ganas de hacer. Así que nada, feliz de poder haber mezclado todo eso que mezclé y lo que se logró. Contame lo que tenés puesto hoy por último. Hoy tengo un traje de Joseba Losen, que yo le dije, este año, hasta mirá, mirá los zapatos. ¡Wow! De Luciano Marra, que lo hicieron de la misma tela, porque dije, quiero un look de la India. Así que hizo un fashion hindú y me vistió el premio. Lo logré, ¿te gustó? Sí, la verdad. Está bueno, viste. Joseba Losen es un capo, lo adoro hace años, está conmigo desde la época del bailando. Así que siempre lo vuelvo loco, pero logra hacer cosas increíbles. Gracias por la nota y por muchas más Mahatma. Gracias, muchísimas gracias a vos. Estamos llegando al final de un encuentro más juntos. Se pasó volando esta media hora que compartimos sábado a sábado con la moda, la tendencia y las novedades. Hoy, dedicada a los premios Carlos, el cual fue un placer trabajar con un jurado maravilloso, compañeros magníficos. Hemos compartido todo un enero de viajes, de disfrutar obras y de extensas charlas. La verdad que me siento muy orgulloso de formar parte de este jurado que año a año elige quiénes son las figuras consagradas de estas temporadas. Nosotros ahora nos vamos, pero regresamos el próximo sábado con el festejo de los 100 programas de estilosas. Así que yo digo que no te lo vayas a perder porque tenemos invitados especiales, los sponsors que nos acompañan sábado a sábado, tips de modas, cambios de look. O sea que tenemos muchísimas cosas para festejar estos 100 programas de estilosas. Recordá que la moda te tiene que hacer sentir bien y como siempre te digo, podés ser hermosa a los 30 y resistirme a los 40 e inolvidable para siempre. Te espero el próximo sábado aquí en la pantalla de Tele8. Adiós. ¡Gracias!